Muy atentos a este vídeo porque hoy voy a contestar a la pregunta de qué hacer si te arruinas con las apuestas deportivas, es decir, qué hacer si pierdes todo tu bank. Quédate porque la respuesta que voy a dar es la única aceptable y todo lo demás te va a seguir arruinando. ¿Crees que si he perdido casi 10.000 pesos colombianos deberías seguir apostando? He hecho la conversión y 10.000 pesos colombianos son 2€, entonces yo te recomiendo que salgas a la calle, mires al suelo y seguramente te encuentres más de 2€. También he mirado el sueldo mínimo en Colombia y anualmente es más de 1.000.000, entonces 10.000. Quizás te has equivocado en algún cero, probablemente no, o me estoy equivocando yo, pero no lo sé. Entonces voy a trasladar la pregunta, voy a transformarla a qué hacer si te arruinas con las apuestas deportivas. Hay que tener claro que si te arruinas con las apuestas deportivas es porque lo has hecho mal. Bueno, si lo haces bien no te arruinas. Y yo no me estoy refiriendo a si eres rentable o no eres rentable, porque aunque no sea rentable es muy jodido arruinarte o por lo menos perder todo tu banco en las apuestas deportivas. ¿Por qué? Porque tú tienes un bank y ese bank se divide en 100, 100 unidades. Si tú pierdes las 100 unidades significa que tu gestión del stake ha sido horrible, ¿vale? Entonces nunca se debería llegar a perder las 100 unidades, nunca. Aunque no sea rentable, repito, a largo plazo. Solamente por cagadas de rollo apostar más de un 10%, que siempre recomiendo no apostar nunca más de un 10% de tu bank, o apostar siempre el 10%. Entonces en una racha mala de 10 seguidas perdidas, pues pierdes, ¿no? Aunque tengas un 40% de acierto, pero si siempre utilizas el máximo porcentaje permitido a las apuestas deportivas, según los tipsters reales, que es un 10%, pues entonces terminas perdiéndolo. Pero si apuestas una unidad, dos unidades, pues imagínate lo jodido que es perder todas las 100 unidades que tienes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer si te arruinas con las apuestas deportivas? Yo, hay muy poca gente rentable. Teniendo en cuenta esto, y que te llevaría años ser rentable, y que está claro que no eres rentable actualmente, ¿vale? Yo contrataría un tipster. Contataría un tipster, dejaría de lado las apuestas deportivas y solamente apostaría lo que dijera ese tipster. Nada más. Evidentemente, que haya demostrado rentabilidad, que puedas ver las estadísticas verificadas, y demás. Como en el caso del servicio de CeroPezPix, tienes las estadísticas en www.ceropezpix.com Ahí están las estadísticas de Blogabet, de mi colaboración. Recuerda que yo colaboro con uno de los mejores tipsters del mundo de tarjetas. Ahí tenéis las estadísticas en www.ceropezpix.com Ya está. Solo eso. Es tan fácil como, si no eres rentable, contrata a alguien que lo sea. Te pagas, en este caso 40 euros al mes, y de repente empiezas a ganar dinero con las apuestas deportivas. Punto. Eso sí, no la cagues con el dinero que ganes, apostando por tu cuenta, porque está claro que no eres rentable. Otra cosa sería que quisieras ser tú rentable en las apuestas deportivas. Entonces ahí deberías invertir dinero en aprender, si os ha cerrado un curso, y aún así tampoco te garantizas la rentabilidad. Y repito, es un largo camino, ¿no? Te costaría años especializarte y demás. El camino rápido siempre va a ser el de contratar a alguien para que te diga los picks que él lanza. Esa es la mejor recomendación que puedo hacer para toda la gente que no es rentable o que sea arruinado con las apuestas deportivas. Dejar de lado esas ansias de apostar, porque si se pierde todo el bank, repito, es por mala gestión del stake, y sobre todo por las ansias que tenemos de apostar el 50% del bank, o decir, hostia, esta apuesta es súper segura, le meto todo, y ahí se pierde. Esto no funciona así. Las apuestas deportivas es un negocio a largo plazo, ¿vale? Hace poco me preguntó uno si se podía hacer millonario con las apuestas deportivas, y yo le he dicho que evidentemente no. Primer motivo, te limitan. Segundo motivo, para hacerte millonario con las apuestas deportivas, necesitas un bank de cientos de miles de euros. Es que cuando te cuenta de euros no puedes hacerte millonario ni de coña. Necesitas un bank extremadamente alto para poder llegar a ganar millones. Y repito, no puedes tener un bank de cientos de miles de euros y apostar esas cifras porque las casas de apuestas te limitan. Así que nunca vas a poder hacerte millonario con las apuestas deportivas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya hablaré de ello o si eso sirve alguna pregunta relacionada. Y lo importante es que creo que he contestado ya esta pregunta de qué hacer si te arruinas. ¿Seguir apostando o no seguir apostando? Yo seguiré apostando, pero no por tu cuenta, sino las apuestas del tipster que contrates, ¿no? Y nada más, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido como este, de contestando a preguntas, y suscríbete al canal, y activa la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.